En la semana que inicia nuevamente, trabajadores y empresarios y gobierno volverán a sentarse a buscar una concertación para el salario mínimo en Colombia. Esta vez hay unas características que envuelven la negociación. Las centrales obreras llegan unificadas. La inflación por un momento estuvo por encima del salario mínimo de este año y no hay claridad sobre el crecimiento de la economía el año entrante. Si a todo este escenario le agregamos que la reforma tributaria obviamente va a golpear la canasta familiar, lo que estaríamos diciendo es que deberíamos tener unos aumentos por encima de inflación, por encima de productividad y en parte buscando recuperar la pérdida de poder adquisitivo por reforma tributaria. Mientras los trabajadores proponen un incremento entre el 12 y el 14%, aún no se conoce el planteamiento de los empresarios. Teniendo en cuenta la reforma tributaria, entran dudas de cuándo pierde poder adquisitivo el nuevo salario mínimo. Lo que se espera es que el aumento de los precios, es decir, la inflación derivada de la reforma tributaria, sea un golpe de una sola vez. Se implementa toda la reforma tributaria y se siente un aumento. ¿Cuándo lo deberíamos estar sintiendo? En el primer trimestre del año cuando comience la implementación. Según afirman los sindicatos, de aprobarse la reforma tributaria, el índice de precios al consumidor subiría el próximo año entre 3 y 5 puntos, como consecuencia del aumento del IVA, impuesto que impactará directamente sobre las compras de los trabajadores colombianos.